Hola amigos, que tal estáis, espero que muy, muy bien Hoy estoy aquí con este pequeño regalitos y anuncios para que os podáis relajar completamente, aunque sea por un ratito Por un ratito, por un ratito Vamos a intentar disfrutar de la experiencia con total plenitud Y para ello, ponte en algún lugar cómodo A poder ser posible en solitario y en total silencio No olvides ponerte los auriculares para poder disfrutar mucho mejor Y prepárate para relajarte lo máximo posible Puedes hacer respiraciones profundas para ayudar a tu cuerpo a descansar los músculos Y prepara principalmente tu ruido Conociones Por un ratito Vamos allá Voy a estar utilizando palabras motivadoras Y voy a estar acariciando el micro Mi pepe amor Tu miras grande Muy grande Lo olviden Por el simple hecho de ser Eres merecedora Merecedora De amor De afecto Y principalmente de respeto Tienes mucho valor Y tienes mucho potencial Para ser humilde Aprende a disfrutar De lo que tienes Aprende a disfrutar tu vida Solo Con la familia Con amigos Aprendamos A relativizar Vamos a darle A las cosas La importancia Que realmente tienen Y esto Me lo apunto También Eres Digno O digno De ahorrar Puedes Con todo Si eres una persona Muy valiente Muy fuerte Los obstáculos Te potenblian No pasa nada Si caes Te levantas Y aprendes Ríe Ríe Baila Muévete E intenta ser amable No todo Es importante No es necesario Que seas perfecto O perfecta De los errores Se aprende Somos humanos No somos Máquinas Así que Apliquémonos El cuento Y vivamos Como seres humanos No como máquinas Da siempre Lo mejor de ti En el trabajo En los estudios Con las personas Pero también Poner límites Cuando sea necesario Dino Cuando realmente No quieras Hacer algo Y dice A lo que te apetezca A pesar De que Las demás personas No pueden estar De acuerdo Lucha Por tus sueños Y principalmente Sé tú mismo Tú misma Y no intentes Hablar a nadie Eres valioso Y valiosa Como eres Espero que te haya gustado Que hayas disfrutado Que hayas relajado un poquito Nos vemos muy pronto Dito Dito Gracias.